Música Machi, Carlos, Jordi Veras es abogado, buen abogado, comunicador, buen comunicador, pero nació con un problema, el problema es vivir a la sombra de un gran padre, de un problema, entonces, como se conoce a Jordi Veras, pero hay mucha gente que ha tenido ese problema, nosotros tenemos experiencias familiares interesantísimas, yo tengo un cuñado que tiene como nombre Manuel Ramón Ruiz, tiene el mismo nombre de su papá, y es un abogado brillante, fue juez de primera, pero era hijo de Ruiz Tejada, y eso le está pasando a Jordi Veras, que es hijo de Negro Veras, siendo un abogado en ejercicio, con éxito y comunicador, tiene su programa todas las tardes en Digital FM en Santiago, le damos la bienvenida a Jordi, que ha tenido un proceso difícil, y que su papá, por cierto, le cuenta los años, las horas, los días y los minutos del atentado aquí. Jordi, a pesar de que ese tema se ha tratado mucho, mucha gente que no es de Santiago, que no los conoce, no conocen los detalles, ¿qué tiempo hace del atentado, específicamente hoy? Sí, primero, buenos días, Carlos, Machi, doctor, amigos y amigas televidentes. Eso fue el 2 de junio, un miércoles 2 de junio del año 2010. Tenemos 4 años casi. No, tenemos 4 años. Ya. Sí, 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 fue en junio pasado, este año. Ah, hizo 4 años. Hizo sus 4 años. Ya el mes que viene se van a cumplir, siguiendo la temática que usted dice de mi padre, 54 meses del atentado. Bien. Jordi, ¿cuál fue el motivo del atentado? Que te estoy llevando, porque realmente hay personas que ya por los 4 años, ya hay gente que tenía 14 años que ya van a votar ahora. Sí. Sí, ahora tienen 18. Sí, sí. ¿Cuál fue el motivo del atentado? El motivo principal del atentado de Adriano contra mi vida, yo lo puedo cifrar en el dinero. Un asunto de intereses. En el asunto del dinero, Adriano lo único que le importa en su vida, y le ha importado desde que nació, ha sido su dinero. Y ustedes tienen bien establecido de que él es el autor intelectual de ese caso. Sin duda alguna. Duda porque están plenamente seguros o porque tienen ya los pelos del buey en la mano, de la burra. Las dos cosas. Porque estamos plenamente seguros y porque tenemos los pelos en las manos. ¿De quién era abogado Jordi Vera? Yo fui abogado de Miguelina Llaverías, quien había sido esposa de Adriano en los años 70. Atentó contra la vida de Miguelina en el 78. Un caso conocido en esa época. Abogado en ese momento era el doctor Marino Vinicio Castillo de Adriano. Mi padre y Jorge Blanco. De Miguelina. De Miguelina. Y en esa oportunidad, él intentó, ya divorciado, intentó, primero la sodomizó, conjuntamente con un cuatrero, con pistola en arma. Le cercenó los senos en una finca de Adriano, en Villa González, Quinigua. ¿Qué quiere decir cercenar los senos? ¿La secuestraron? Primero la secuestraron, la colocaron en una cama, él con pistola en mano, vio cómo mandó a su cuatrero a violar a Miguelina, él viendo la violación. ¿Y eso pasó aquí en este país? Claro que sí, en el 78. ¿Y quién es Adriano? Adriano, en su momento fue, su profesión es empresario, farmacéutico. ¿De quién es hijo? Narciso. ¿De Narciso Román, de la farmacia normal? Correctamente. ¿Y ese señor es rico de cuna? Rico de cuna. Y dinero bien habido, de trabajo. Adriano pudo haber sido aquí, si no se dedica a hacer fechorías delincuenciales de crimen organizado, porque el caso mío no es el único. Él hubiese sido uno de los empresarios más acaudalados de este país. De este país. Y cuidado. Y cuidado. Dinero bien habido. Entonces, ¿tú entiendes que él es una aberración? Él no es normal, porque una persona que tuvo el privilegio de que su fortuna no está cuestionada no es narcotráfico, ni el lavado, sino dinero trabajado de su papá. Que se meta a tener esos problemas, que llega al extremo a su ex esposa de torturarla y pagar para que la torturen. Tiene que ser una mente enferma. Yo pienso que él es un acceso más que todo. Un acceso y una persona que... Julito, de esta gente que todavía pensaban que este país es una finca personal. Tengo dinero, tengo poder, yo hago lo que yo quiera. Y ese problema del 78, ¿cómo llega ahora a materializar una cosa hace cuatro años? Muy sencillo. El objetivo de Miguelina, el caso de Miguelina, es un feminicidio. Los feminicidas no olvidan. Mucha gente se preguntaba en el juicio, incluso una de las tácticas utilizadas por Feli Olivares, como primer abogado de Adriano, Carlos Balcácer, como otros, era de que cómo era posible que un hombre después de 30, 28 años, o sea del 78 al 2005, que es cuando hace el segundo atentado a Miguelina, él pagó en el 2005 a tres y a una compañía de detectives, la misma que está ligada al caso mío, para que mataran a Miguelina. Ya Miguelina casada, con otra familia y todo. Y sé de cómo es posible que... ¿Y por qué él está preso ahora? Bueno, él está preso por mi caso. Pero en el 2000, cuando yo lo tomé ya el caso de Miguelina, él duró un día... ¿Y no fue de la prisión que lo ordenó tú? A eso voy. En el 2005, él manda a asesinar a Miguelina. Pero ya había intentado él mismo asesinar a su propio hermano Pablito, que en paz descanse. ¿Por qué? Por dinero, por la herencia de su mamá y de su papá. Entonces, intentó asesinar a Pablito, yendo él mismo a su casa, a la casa de su hermano, le toca, le dice, Pablito, te tengo un regalo. Y le metió choques eléctricos y le tiró ácido del diablo. A su hermano. A su hermano de sangre. Entonces, luego de eso, él cae preso un año por ese hecho de su hermano. Llegó a un acuerdo porque el hermano Pablo le tenía mucho temor a Adriano. Llega a un acuerdo monetario y simplemente dejan eso en golpes y heridas. Y le dan un año de prisión. Cuando él se le iba a vencer la prisión, viene y comete el hecho de Miguelina y yo lo mantengo preso con una solicitud de medida de coerción. Y de ahí, desde el año 2000, finales de 2005, 2006, hasta ahora, entonces se está detenido. Por el caso de Miguelina, y estando preso en el caso de Miguelina, la primera sentencia de primer grado fue en mayo del 2007, por el caso de Miguelina. Le cantan 20 años. Ese proceso de Miguelina entre penal y civil, o sea, y la indemnización, dura hasta el año 2010. ¿Cuándo sale, Julito, la sentencia indemnizatoria, que es lo que te digo, que motiva también a Adriano a asesinarme? El mismo día que me dieron los dos tiros. El 2 de junio del año 2010, la Suprema Corte de Justicia dictó la sentencia definitiva de la indemnización civil. Jordi, ¿tienen hijos, Miguelina y ese señor? Cuatro hijos. ¿Ya son adultos? Sí, sí, todos. ¿Y esos señores, de parte de quiénes están? Bueno, de parte de su madre. De su madre, todos. En el 78, cuando la tortura, ¿quién ejecuta? ¿Quién es el torturador? ¿Él mismo? Bueno, él insta a torturar a los cuatreros que laboraban para él en esa finca. ¿Empleados de él? Claro. Claro que sí. ¿Y por ese hecho él cae preso? Él, él primero sale del país huyendo. Lo trae, entonces lo coloca en prisión, pero una fianza lo saca. En esa oportunidad, una turba frente al palacio donde él estaba detenido, fueron a buscarlo. Mujeres indignados por la situación. Pero lo que fue simplemente una situación de... Y cuando él atenta contra su hermano, ¿a quién utiliza para echarle ácido del diablo? Él solo. Él solo. Él fue a la casa de su hermano y le tocó a la puerta al hermano. Y ahora en el caso de Jordi Veras, ¿a quién él utiliza para los disparos? Bueno, ahí él utilizó, fueron, contamos con él otras seis personas. Entre ellos está Francisco Carella, el mismo de los moteles, que cayó aquí preso por el caso de los moteles. Los moteles son sicarios. Ese es, él contrata a... Desde la cárcel, él hace un acuerdo con Franklin, quien estaba preso junto con él en Rafael. Entonces, Franklin le dice que él conoce a unas personas que le pueden hacer un trabajo si él quiere llevarse a alguien del medio. Y Adriano le dice, ah, pero yo tengo un problema con un abogado. Y dice, ¿quién? Fulano de tal. Pues yo te voy a conseguir. Habla con Engels Carella, que estaba también preso en ese momento en Rafael, hermano de Francisco Carella, dueño de la compañía de detectives. Y tú tienes la plena seguridad de que eso es así. Totalmente. ¿Confesaron alguno de ellos? Confesó Francisco Carella. Jordi. Que fue el que, que fue el que completó la trama intelectual de Adriano, la llevó a cabo. Ahí se buscan entonces a este muchacho, a policías y a policías activos. Jordi, hoy que hay leyes de incentivo para el cine, ¿tú no consideras que ese sería un guión de una película de monstruos? Porque ese señor, según tú lo escribes, es un obsesivo compulsivo increíble, ¿verdad? Sí. Que yo creo que debe entrar más en lo patológico que en lo... ¿Cómo tú calificas a ese señor? Un hombre que del 78, usted, con la obsesión de matar a esa mujer y a todo el que se acerque a ella o la defienda. Yo pienso que en el caso de Adriano, vuelvo y repito, lamentable, una persona que pudo haber tomado un giro de su vida totalmente distinto a la de ahora, es un monstruo. Es una persona que no tiene límites y lo ha demostrado. Y esa cantidad de dinero que se ha dicho que tiene, es la que se ha movido para hacer que haya tantas audiencias para que... ¿Cuántas hubieron? Hubieron 34 audiencias. ¿A qué altura está eso ahora? Ahora está en... Se va a conocer en la Corte de Apelación, en la Cámara Penal de la Corte de Apelación. ¿Todavía eso está en apelación? No, ahora va en apelación en febrero. Ah, va a apelación. En febrero va a conocerse la primera audiencia de apelación. Mira, tratando de que tú sea imparcial, que no puede serlo, ¿tú consideras que son problemas de trabas judiciales, de procedimientos o es dinero que se ha movido para trancar el juego? No, fíjate, fíjense algo. Nosotros lo hemos dicho desde el principio. El caso de un diputado que generalmente puede manejar recursos económicos está en el problema del cambio de abogados. Adriano jugó al cambio de abogados. Él llegó a cambiar en el proceso nueve abogados. Para los 34 proposiciones. Pero es una cosa. ¿Y qué pasa cuando tú cambias de abogado en el sistema judicial dominica? Un ejemplo. Aquí ya vemos los dos hermanos. Siete personas. Son siete abogados. Pero yo los manejo todos. Yo hoy, el abogado me dice, no venga hoy. ¿Cómo se conoce esa audiencia, don Julito? Ni aquí ni en Estados Unidos. Tiene que tener un abogado presente. Entonces, se le designa un abogado defensor de la defensoría pública. No, yo no quiero a ese. Yo quiero un abogado privado. Pero se le designa. En el caso nuestro, lamentablemente la defensoría pública le hizo el juego a Adriano Román. Le hizo el juego a Adriano Román. Y nosotros lo demostramos. ¿Y a quién defiende la fiscalía? No, no, no. Defensoría. ¿Y no es a ti que te defiende la defensoría? No. La víctima tiene que buscar a su defensor. La defensoría pública es para imputados. Defensoría pública nacional. Se supone, yo no le critico a los que eran anteabogados de oficio. Todavía eran abogados de oficio, pero eran los que en anterior situación se conocían como abogados de oficio. Pero no tienen esa denominación ya. Entonces, Defensoría Pública no es fiscal. No, no, no. Esa es otra figura. No, no, no. Fiscalía. Y tú dices que eso le hicieron el juego a él. Le hicieron el juego a él. En algún momento. Sí, 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 sí. Se lo hicieron. Entonces, cuando no era Adriano, entonces venía el otro imputado. Ah, yo no quiero ese abogado. Yo quiero un defensor público. O yo no quiero ese abogado privado. Yo vengo con otro abogado privado. ¿Quiénes dispararon contra Jordi Veras? La persona que disparó. Disparó Candy Caminero. Policía activo en su momento. Era policía. Claro. Y esa fue la bala que cegó tu vista del ojo izquierdo. Fueron dos. Sí. La que entró por aquí. Una en el cuello. Se quedó aquí milagrosamente. Usted que es doctor sabe lo que se supone. ¿En la vértebra o en el cuello? No, aquí. Ya. Rompió la vértebra anterior. La vértebra anterior. Dio y... Y dio y se quedó aquí. Sí. Entonces, la otra sí cruzó todo a la cara, rompió nariz y salió por el lado derecho de la sien que fue lo... Bien, eso fue ese señor que disparó los dos tiros. Sí, señor. Y a esa persona, ¿cuántos estaban acompañándolo? Estaba acompañándolo en un motor José Ferreira del Castillo, Arturo, José Arturo Ferreira del Castillo, el eje moreno, también policía activo en su momento. En su momento. Sí. ¿Dónde tú estabas en ese momento? Yo estaba... Eso era a las 6 y 25 de la mañana del... ¿Ese es el programa? Iba entrando... No, ahí yo estaba en televisión, entrando al canal 25, que era el 16 de agosto de Santiago, ya cuando yo tenía ya entrada mi llipeta al canal del parqueo, se acercó a la... A la ventanilla. A la ventanilla y me hizo dos disparos. Los dos disparos que ya yo acabo de señalar. Entonces, había un tercero, Francisco Zavala Espinosa. ¿Dónde estaba? Él estaba más en otro lugar, esperando que ellos dejaran la motocicleta, toda la vestimenta, para irse en un vehículo y llegar aquí a Santo Domingo. Francisco Zavala Espinosa, bueno, doctor, recordar, es un... En su momento policía. Fue y se entregó al programa de César Medina en una oportunidad porque había despedazado a un muchacho en Duquesa con otro policía y lo tiró allá. Fue acusado de ese hecho, pero como eran muchachos hijos de nadie, la familia no tenía los recursos suficientes y además los testigos fueron amenazados y lo descargaron. ¿Cómo ustedes consiguen esa gente? Es decir, ubicado tan bien. Lo primero del asunto fue que el hecho del caso mío, voy a les repito, Francisco Carela era dueño de la compañía Fexan Detecti, ubicada aquí en Santo Domingo. Él se dedicaba a fijonear, a seguir personas ahí. Para chantajear. Para chantajear, para chantajear, está en el caso de los moteles. Entonces, investigando ese caso en Santo Domingo, ahí aparece una documentación ligada a mí. Entonces, caramba, ¿qué tiene que ver? Ahí entonces se verifica que el grupo actuó. Adriano pagó, buscaron mi data crédito, investigaron todo aquí en Santo Domingo y desde aquí fue el grupo Adriano, quien contrata es a Carela. A Carela. Para que elimine a Jordi Vera. Correctamente. Porque es el abogado de Miguelina Llavería. Porque el abogado de Miguelina, por anotaciones que hizo Adriano, porque a Adriano le gusta anotar todo. Ajá. Eso, en parte, es mando de él, porque él, todo lo que piensa lo dice. Lo escribe. Lo escribe, perdón. Entonces, en notas aparece, por ejemplo, Jordi Vera dice que yo no salgo. A un abogado le decía, reenvíame el expediente, en el caso de Miguelina, hasta lo interminable. Jordi Vera no me deja salir. Jordi Vera quiere que yo pague 25 millones y yo nada más tengo que pagar 5. Todas esas anotaciones están dentro del expediente. Él tiene mucho dinero todavía hoy. Muchísimo. ¿Ese dinero es efectivo o en propiedades? En dos formas. ¿En activo? En las dos formas. ¿Y él lo administra desde la cárcel? Él, conjuntamente con sus manos derechas que tiene. ¿Y de qué negocio se ocupa él ahora? Ahora mismo. Bueno, él tiene asuntos ligados con aspectos de asuntos de vino, hace alcohol y farmacia. Ah, ¿todavía tiene la farmacia normal? No sé si tiene la farmacia, la misma farmacia pero sí fabrica productos farmacélicos. En caso de que se haga justicia en su máxima expresión o que se busque abogados que consigan una reducción de la pena. A juicio tuyo, ¿qué es lo más que le puede tocar en caso de que se verifique todo eso como cierto? En un sentido y en otro. Es decir, no más de cuántos años y no menos de cuántos. No, ya él tiene una pena aplicada de 20 años en el caso mío. Ya pronunciada por la... Bueno, los que están apelando. Sí, los que están apelando. ¿Entiendes? ¿De los cuales ya tiene 5 años? ¿4 años? De los... Del caso de Miguelina, él tiene de 7... Tiene 7 años. No es sumatoria, no se suma. No, no se suma. Y él no puede pasar más allá, no se le puede acumular más allá de los... De los acumulados de 30 años. ¿Tiene derecho a libertad condicional de la mitad más uno? Yo entiendo que no, doctor, porque ya ha sido reincidente. El que solicita pena condicional tiene que tener una serie de requisitos. Hay mucha gente que dice, no, porque ya fulano tiene 70, ya va para afuera. No es así. No, no es así. El código profesional penal es muy claro. Una de las causas por las que se puede solicitar pena condicional es la edad, pero es una facultad. No es una obligación. No, el juez de la pena verifica, bueno, déjame ver, tiene 70, fulano de tal, déjame ver cómo su conducta en el penal. Entonces, una persona que ha sido reincidente, aunque esa reincidencia no ha sido verificada con sentencia definitiva en el caso que te habla, pero ya hay una acusación sobre un hecho. Un último tema de ese. Jordi, siguiendo el guión de la película, tú consideras que tú eres una persona que está enfrentado a una mente monstruosa y que tú tienes que cuidarte. Totalmente. Porque si él consigue quien ejecute un deseo de él, puede correr de nuevo tu vida a peligro. Yo voy más lejos, doctor. Hace como tres meses mi padre denunció en diferentes medios de Santo Domingo y a nivel nacional que hay una trama para asesinar a nosotros. Todavía. Sí, y va más lejos. ya de familia y cuidado abogados. Es más lejos. Ustedes se sienten bien en la forma en que el gobierno manejó la parte política de la justicia, si se portó bien con la familia dando facilidades para la investigación. Nosotros tenemos que estar con una solidaridad completa y uno tiene que sentirse a gusto. Sí, pero ese del país yo me refiero al gobierno. No, no, y por igual nosotros no podemos tener quejas en ese sentido. Hemos tenido la solidaridad no solamente de los dos gobiernos. De los dos gobiernos. Desde Leonel y ahora desde Daniel. De los dos gobiernos hemos tenido esa solidaridad y ese acompañamiento a nivel de investigación. Yendo ahora al abogado y al comunicador. Jordi, después de este proceso tortuoso que te ha cogido cinco años, casi cuatro años y pico de tu vida, ¿cuál es tu convicción acerca del ejercicio del ministerio público y de la judicatura separando las dos partes de la justicia de la provincia del distrito judicial en que tú te manejas, Santiago? Y una mínima opinión sobre el nuevo corte en el caso del ministerio público yo he dicho casualmente en artículos que he publicado no hay posibilidad ni en el de Santiago ni aquí en Santo Domingo que con los recursos que está recibiendo el ministerio público se pueda exigir un trabajo encomiable. Están haciendo una labor con las manos peladas. Y se están haciendo lo que pueden. Lo que pueden. Entonces, a veces la ciudadanía con razón porque, ¿verdad? Se siente acogotada, se siente un poquito impotente ante una delincuencia, un crimen organizado que como decía la magistrada Jenny Berenice en una conferencia que a propósito a propósito de lo que dice Mach que organizó la fundación Vanessa en Santiago en el Centro León de la vigencia del Código Procesal Penal en sus 10 años. Ella decía que el crimen organizado no tiene fronteras. Ha sobrepasado fronteras. Mientras que los estados sí tienen fronteras. Y tú no percibes que independientemente del caso de Jordi porque tú pesas mucho a pesar de que ustedes son dos figuras de Santiago y del país tienen que reconocer que tuvieron 34 posiciones. ¿Verdad? Sí. Tú no entiendes a veces que los jueces y los fiscales son muy solidarios no en el caso de ustedes con los casos que ellos están cerca. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Yo pienso doctor voy y les repito. Como que la independencia es entre comillas la independencia judicial. No, yo no. De que cuando tú tienes algo que ver con uno no estoy hablando de los políticos estoy hablando de fiscales cuando hay alguien que está cerca de la justicia de Santiago no tiene ninguna posibilidad de ganar. Yo es que yo no lo veo así doctor. En honor a la verdad. Yo puedo en el caso de Santiago jueces y jueces jueces y jueces honorables hacen un trabajo incomiable esforzado en el caso del Ministerio Público voy y les repito las motivaciones que les estoy dando los defensores públicos tienen mejores condiciones que los fiscales eso no puede ser eso no puede ser doctor. ¿Quién quiere decir mejores condiciones doctor? Ganan más ¿Un defensor público? Claro que sí. ¿Y ellos tienen entrenamiento especial? También. ¿Y pueden ejercer el derecho en privado? No. ¿Igual que los jueces no pueden? No pueden. ¿El defensor público no puede dedicarse? No puede. Puede dar clases. ¿Y quién designa al defensor público? La Suprema Corte de Justicia por concurso. Ah por concurso. Entonces Entonces no deben tener mejores condiciones económicas sino iguales condiciones. O la tienen iguales o hay que tener una cosa doctor el Ministerio Público se encarga del aspecto social de la seguridad pública entonces asumo yo no solamente el Ministerio Público policía Ministerio Público y jueces tienen que tener mayores incentivos doctor Yo quiero recapitular esa esa idea de de que los delincuentes ya no tienen frontera el Estado si la tiene Claro lo que le quiero decir es un pleito de parejo Totalmente y además del aspecto de tecnología usted ve cada vez que el crimen está avanzando tecnológicamente nosotros no nos podemos quedar atrás si eso del metro no hubiese habido una cámara aquí aquí no hay un banco de huellas de perfil criminológico no lo hay no lo hay entonces yo creo que no hay ni el historial no lo hay estamos atrás en comparación con la delincuencia entonces yo pienso que la inversión debe darse y tiene que haber una especie de conciencia social política y legislativa de lo que necesita ese grupo señores le agradecemos muchísimo al doctor Jordi Veras su presencia aquí ha venido de Santiago nos ha hecho un buen programa lo invitamos a ustedes a que si está en Santiago puede 6 a 7 al final de la tarde hemos estado a principios de la mañana aquí en la revista Jordi gracias y ojalá se haga justicia en el caso que le ha dado tanto problema a tu familia a tu provincia y al país gracias a Jordi Veras Rodríguez abogado soy comunicador a a Gracias por ver el video.